hola amigos hola amigas qué tal buenas tardes buenos días buenas noches no sé en qué momento vas a poder ver nuestro vídeo enviamos desde acá desde chile un fraternal saludo a todos ustedes mi nombre es octavio de acá del espíritu del viajero que tenemos acá ahí se los voy a mostrar me encantó esto esta es la 1953 pontiac delivery van de pepsi cola cierto un furgón cierto y así en los repartos de la marca de pepsi cola este era un pontiac de 1953 ya con el logo vintage antiguo de pepsi cola me encantan estos vehículos el modelo me encanta y también me gusta el tema de las marcas y todo eso esto está hecho en inglaterra todo en china está diseñado en inglaterra seguramente pero o no dice made in england chute y yo aquí mandando todo a china claro hecho en inglaterra aquí sale muy bonito esto igual muy muy bonito coleccionables cierto modelos de caja que está diseñado oloce que en el que va a pasar de 1.800 y no se fundan en inglés y los que están en inglés y vamos a ir en inglés y aquí acabamos de estar de la mano te vamos a hacer a la mano que me gusta y te esta mano la técnica es un lo que se va a hacer es un estado de aceite que te va a hacer un equipo y te va a decir a la caja en un tema plástico y aquí está, que está linda, está muy linda, no abre nada, no abre nada, ah si, yo bajando el perfil, manufacturada, por veo horrible hermano, yedopec, infiel entre cuarta avenida, no se, ingla, que hermoso, uy no es tan piojenta, yo la habia mirado a valor, porque me gusto nomas, bisociable hub a pepsi, mire, pepsi, que lindo el modelo, mira el frente, el frente de esta van, muy muy buenas como digo yo, la Pontiac, la Pontiac, viejo, que linda la pepsi, me gusto mucho, y todo esto tan hermoso de esos años, es algo tan maravilloso, es maravilloso, mire, que lindo, tenía otro yo de celda, por eso, pero no es de lo mismo, por eso lo confundí, por eso confundí, y por el hecho que era chino esto, bien, aquí tenemos, este hermoso modelo, de Pontiac, de 1953, era una camioneta, un furgón de reparto, un furgón, naván, para hacer reparto, del ebri, mira, que hermosura, déjame ahí los comentarios si te gustan los vehículos de esta época, a mi me encantan, me gustan, mira la llanta, llanta blanca, no, preciosura, no trae vidrios, simulación a vidrio, nada de eso, no trae nada de eso, hermosura, belleza, saludos amigos, amigas, un abrazo, desde espíritu del viajero, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!